Buenas noches, bienvenido, Nueva León, bienvenido, bienvenidos todos, es un inmenso placer para para mí y para esta verdad representación, una belleza de la República Dominicana, compartimos este escenario, bienvenido, 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 bienvenido a todos ustedes, gracias por venir aquí con nosotros, en esta que es la cuarta versión de los premios urbanos 2012, esto será una noche, así de mejor, son los premios urbanos 2012, y así, es un privilegiado para nosotros, en la comunidad diferentes escenarios, que se sientan en la República Dominicana, bienvenido, 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 Señoras y señores, muchas gracias a todos placer en un bien sobre el verdad agradecer a los ministros de la Tejana de Lento que me han tenido en cuenta entonces para mí un premio porque aunque somos un artista Muchos de la UFA piensan que cuando uno tiene algunos supermercados para aquí, lo más importante es tener un premio cada vez que nos reciben, porque la idea nos lleva a uno, pero es un supermercado. Muchas gracias. Gracias, gracias, aplausos. Y este premio es el nombre, antiguepimio.com, donde vamos a reproducir los demás, esto y todo, y tenés este premio, con mucho cariño, antiguepimio.com. Un saludo de este reconocimiento, aprende, le dice, premio sumado a dos mil doce, reconoce al frente, eres el municipio de la bachata, con el máximo galardón, reconocido mundialmente por ser uno de los cantantes del medio, propietario bachata, más importante de todos los tiempos. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.